Tú que estás sentado en el trono Siempre reinando, soberano Ángeles cantando Hombres alabando Dios reunido con su pueblo Ó Alfa, Ómega, Cristo Ivo, ó Vem, ó Vem, ó Vem, Senhor Jesus Entonces subiremos Prontos estaremos En el gran día en que Tú vendrás Ó Alfa, Ómega, Cristo Ivo, ó Vem, ó Vem, ó Vem, Senhor Jesus A veces nos informe si pueden comer y tratar de comer. Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó a Vem, ó Vem,ро Vem. No, 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 no. Gracias por ver el video.